Bueno, profe, un partido clave para los dos. Uno pensando en la tabla roja, el otro en la tabla blanca, no me tiré, no, en la de arriba. Pero 11 caldas, ¿qué pasó? Mira esta jugada, fue por derecha, marcador, el chico se metió ahí al cuento. Después este muchacho Darwin López tira un centro. Y Pablo Bueno, que está marcado por el central, Peralta, se le pierde. Míralo allá, míralo allá, míralo como se le pierde para atrás. Le tiró adelante y se le fue para atrás. Exactamente, ese es un movimiento que hacen pocos centros delanteros. Acuerda que Rangel hace este movimiento, de ir a un lado y salirse. ¿Usted qué sabe eso? De engañar con pequeños... Movimiento hacia adelante o hacia atrás. Exactamente. En este caso... Casi siempre el primer movimiento no es el de donde voy a terminar. Exactamente. Es el del engaño, el primer movimiento. Ojalá que Falcao los hace. Falcao lo hace, hace mucho. Mire, profe, que con ese movimiento confunde a Peralta, y Peralta ya queda luego... Fuera, fuera de acción. Y después un cabezazo limpio, pero bien tirado al piso. En muy distancia, ¿no? A un chico veterano le ayudó mucho a Jaguares. Es que generalmente el defensor mira el movimiento y después mira la pelota. Y si ya se le devolvió... Exactamente. Jaguares el primer tiempo me parece que jugó muy bien. Esta es la jugada, fue de las pocas jugadas que tuvo Oncecalda en el primer tiempo, el desborde del venezolano y la entrada de... Carbonero. De Carbonero. Pero Jaguares en ese primer tiempo fue el equipo agresivo, fue el equipo que hizo presión alta, creó varias situaciones de gol. En el segundo tiempo se emparejó, me parece a mí. Lo superó, ¿no? Yo ya entendí usted por qué andaba tan feliz la semana pasada diciendo a los jugadores que van saliendo tan felices. Los Caicedos, los Carboneros, los Carreazos. Y algo tiene el fútbol colombiano. Mira las dos torres arriba. Apagaditas. Y para el segundo tiempo las prendieron, no sé por qué. En el primer tiempo estaban apagadas. Exactamente, se veían sombras. ¿Se vio, se veía la parte de arriba sombreada? En el primer tiempo, sí. El remate de Mujica en el segundo tiempo que le pega, insistió mucho este muchacho en la media distancia. Oncecalda reaccionó, emparejó mucho el partido con el juego. La pared, el remate, la chique. Fue un partido de ida y vuelta en ese segundo tiempo. A veces no tan fluido por parte y parte, porque obviamente cada vez que se acerca el final del torneo, se va perdiendo uno un poco más la plasticidad, quizás el orden también. Y este es el gol de Anchico, que es virtud primero del centro. El centro del primer palo es perfecto. Y después de Anchico, el veterano, que me parece a mí es sobresaliente en este partido, no solamente por el gol, sino por el trabajo que hizo en general. Y hay un error de marca en el equipo de Bóder. Si ve allá, creo que es Lemus. Pero no sé si a Anchico había que hacerle hombre a hombre, que venía desde atrás. Es Lemus el que está ahí, pero Anchico llega con todo el impulso y lo rosa un poquito apenas. ¿Tienes son muy importantes para Jaguares? Sí, fundamental. Y es lo doloroso, ¿no? La derrota para Dios. Negativo porque no encontramos un equipo hoy que viniera a pelear lo que se estaba jugando. Momentos lindos, ¿no? Aunque no estamos peleando posiciones importantes. Con el poquito tiempo que tenemos no es fácil, no es excusa, pero sí es un atenuante. Creo que estos jugadores tienen que enfocarse más en lo que tienen que enfocarse. Sabemos que estamos jugando, nos estamos jugando la vida. A pesar de que sean jóvenes, no es excusa, tienen que tener claro que es lo que se está jugando. Pero indudablemente que desde lo que es la parte emocional, esto va a ayudar mucho. Y al final vamos a ir y regalamos el partido.